¡15 días, solución! ¡15 días, solución! Integrantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, CLAMA, nuevamente hicieron acto de presencia en la entrada de presidencia municipal, sin poder entrar ya que elementos de policía los esperaban. La principal razón son las tarjetas de pago bus preferencial, las cuales han sufrido fallas al no marcar el saldo, además de que en las oficinas se les da un plazo de entrega de hasta 15 días, situación por la que tienen que pagar el pasaje completo en tanto reciben su plástico. Nos están tramitando una tarjeta nueva que no tiene razón de ser, y de esa tarjeta nueva nos siguen dando 15, 20 días para recogerla, que en esos 15, 20 días nos obligan a pagar, injustamente, es lo que digo. Yo les he mencionado al director de movilidad, al secretario del ayuntamiento, que eso deberían obligar a los transportistas a que nos regresen ese dinero, porque definitivamente es un dinero que ellos están recaudando injustamente. Según lo último que les habían comentado, es que la dirección de movilidad estaría al pendiente para que los transportistas ya no hicieran trampas, además de que también esperan el nuevo convenio, y si no es favorable para ellos, se volverían a presentar en presidencia. Está bien también, hoy en la mañana dos compañeras, un compañero y una compañera, se quejaron de que ya les habían entregado su tarjeta la semana pasada y que ya dos, tres días ya no volvía, ya volvía a marcar en rojo. Entonces la verdad vamos a investigar, vamos a investigar el porqué de eso. A esta manifestación se juntó la Fundación Nuevo Rumbo, quienes también solicitaron apoyos económicos que por ley deben tener adultos mayores que carecen de este. Inclusive señalaron que mandaron una relación al mismo gobernador Miguel Márquez Márquez. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Campos Payares, Bajío TV.